Exigimos mano y una contra los, contra quienes violentan nuestros derechos. ¡Por ti, mujer, me voy a dar! Ante los maltratos verbales que recibió la alcaldesa Yarceli Rangel Restrepo por parte del diputado cesarense Eduardo Santos, más de 200 mujeres de la Jago de Ibirico salieron a las calles para rechazar este tipo de actos. Como lo pueden ver, nuestras mujeres del municipio están sentidas. Estamos sentidas porque la agresión ha sido grande en todos los ámbitos. Las mujeres nos sentimos de que debemos salir a protestar. ¿Por qué, digamos, de pronto hacer un plantón en este momento? Porque sentimos que hay un maltrato verbal. De pronto es más valioso que un maltrato físico, porque nos hieren en lo más profundo. Las mujeres dijeron, secretaria, necesitamos que nos acompañen. Esto lo hemos ideado nosotras en base a que hay muchas mujeres maltratadas. Entonces debemos decir no más mujeres maltratadas en el municipio de la Jago de Ibirico. Las protestantes exigían que el político se excusara de lo sucedido el pasado sábado 17 de agosto en la trima Miguel Sierra de dicha municipalidad. Ese es el sentir del pueblo más que todo, porque ha sido y es una mujer. Y como mujer deben valorarla, independientemente de los ámbitos o los lugares en los que se encuentre. Ella es mujer. Y mujer, mire, es un vaso frágil que debemos cuidar. Y ella es eso. Entonces necesitamos que entiendan que no podemos volarnos las autoridades. Necesitamos que la mujer sea respetada. ¡Fuera! 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 ¡Así lo tratamos a ustedes! ¡Fuera!